¡Suscríbete! 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 Se acaba el rastro. Está entre esta multitud. Le haré salir. Está huyendo. Lo enredaré con un golpe de telaraña. Lo tengo. Ahora por el carburante. Ya está. Ahora devolver el carburante al puesto. Este pequeño speederboat es bastante útil. Si alguna vez consigo que salgan rentables, serían de mucha ayuda. El químico ha vuelto a su sitio, he reforzado la seguridad del puesto y he enviado la grabación a Yuri para condenar al ladrón. Un buen día de trabajo. Este puesto se estaba ganando mantenerse operativo. Deberían mantenerlo, especialmente ahora que los químicos están bajo llave. ¡Vale! Las cosas están más o menos controladas. Quizá Peter debería pasarse por el laboratorio. No! El gran peso aquí, están de muy parec laughing. Sí si llega un late, aun así pantalonaavana. Hay una fuerza en el maestro que había dejado resaltado a como 걱 viene al promised land. Todo donde tiene un conflicto Даже sobre ello, a suibir así que debe ser mejor que se llame a Don Wil那個. ¿Celebrar? ¡Esperen! ¿Y los brazos? ¡La leche! ¡Cómo mola! Pero, ¿cómo ha...? Una red neural intracranial. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Lo conseguimos. Nadie podrá arrebatarnos este logro. Increíble es. Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave. Pero ni siquiera lo hemos probado. Hay muchas cosas que no sabemos. ¡Va de maravilla! Venga, échale un ojo. Impresionante. Hay un pequeño error. Esto va mal. ¿Doctor? Doctor, hay algo que podría dar problemas. No hay que buscarle tres pies al gano. La fortuna favorece a los valientes. Ahora, a mostrarle al mundo nuestro éxito. Otto, la red neural no está aislando sus motoneuronas. Podría estar afectándole otras partes del cerebro, sus inhibiciones, su humor. Tenemos que hacer más pruebas. ¡Se acabaron las pruebas! Por primera vez en mi vida, me siento un fracasado. Si no, yo mismo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría dañarle el cerebro. Por favor. Claro. Claro. Tranquilo. Casi está. Trabajaré. Resolveré los fallos. Ve. Anda. ¿Seguro que está bien? Sí. Gracias, Peter. Por... Por todo. Estamos en directo desde la terminal de Grand Central, donde el alcalde Osborne va a dirigirse a los medios. Martin Lee está por fin entre rejas. Cuando hago una promesa, siempre la cumplo. Los ciudadanos de Nueva York tomarán pronto una decisión que podría cambiar el futuro de esta ciudad para siempre. Cuando vayáis a votar, recordad lo que he hecho. Estamos ahora mucho más seguros. ¡Mentiroso! No tienes ni idea de lo que te espera. A ver cómo está Miles. ¿Edby? Hola Miles, solo quería ver que tal llevabas la noticia sobre Lee Mira, si no quisieras trabajar más allí, May y yo lo entenderíamos Quise dejarlo cuando lo supe Pero entonces recordé lo que decía mi padre Un héroe no es más que alguien que nunca se rinde Es cierto, si es que hace lo correcto Te conseguí ese trabajo, no me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal Esa gente no tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee Necesitan ayuda y voy a ayudarles Creo que papá querría que me quedase, creo que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles, yo también estoy orgulloso Siempre que necesites hablar, llámame Gracias, Pete, tengo que irme May me ha encargado comprar material de oficina, hasta luego Peter ¿Estás bien? Me las apaño No sé si me hace gracia que te encargues de este sitio tú sola Necesitan ayuda Puedo perder un par de horas de sueño ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No Pero el Martin que conozco nunca haría eso No sé qué le ha pasado Pero no quiero recordarlo así ¿Y... qué tal con MJ? Es... bueno, es... algo... es complicado Sinceridad, si era como Ben y yo superábamos los baches ¿Y tuvisteis baches? Pues claro, sobre todo a tu edad Dime... ¿Eres sincero? ¿Te conoces de verdad? ¡Eh! ¡Dale voz! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía ha confirmado que este camión fue el que llevó el dispositivo usado en el ataque a la terminal de Grand City Esto no se acaba nunca ¿Peter? ¡No se ha respondido a la CC por Antarctica Films Argentina